Llena de celos y rabia la negra Juana aquel día No, 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 no Le dijo al viejito Arturo que ya más no lo quería Porcañero y pervertido porque le pegaba cacho No, 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 no Pero esta noche me emborracho y en el puente me suicido Por el viejito Arturo llora que llora desconsolao Tomando calla mi hermano, tirado a gol El osao, tirado a gol, el osao Ay, el viejito Arturo caramba, no haya consuelo a su pena La negra Juana se suicidó sobre mi negra tan buena Llora que llora, llora el viejito, llora que llora todo ropao Llora que llora, llora el viejito y se la pasa desconsolao Ay, llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo ropao Pero llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo pilao Pero el viejo guapachoso le hacía caso a su negra No, 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 no Y con risa se celebra, pues considera gracioso Que su negra se suicide y la invita a la campiña No, 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 no Ay, el viejito Arturo, llora que llora desconsolao Tomando caña a mi hermano Tirao a mi, el osao, tirao a mi, el osao Ay, el viejito Arturo, caramba, vaya con solo a su pena La negra guana se suicidó, pobre mi negra tan buena Llora que llora, llora el viejito, llora que llora todo ropao Llora que llora, llora el viejito y se la pasa desconsolao Ay, llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo rancado Pero llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo a mi lao La negrita al verse sola, ella despede pa'l puente No, 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 no Se sube a la pila a veinte y se lancia hacia la sola Surriendo llegan bomberos, la guardia y la policía No, 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 no Ay, pero llegaron muy tarde, ahí la negra no aparecía Ahora el viejito Arturo, llora que llora desconsolao Tomando caña a mi hermano, tirao a mi, el osao, tirao a mi, el osao Ay, el viejito Arturo, caramba, dueña con solo a su pena La negra Juana se suicidó, hombre mi negra tan buena Llora que llora, llora el viejito, llora que llora todo arropao Llora que llora, llora el viejito, se la pasa desconsolao Ay, llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo rancado Pero llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo a mi lao Ay, llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo a mi lao Pero llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo a mi lao Ay, llora que llora, llora el viejito, se la pasa todo a mi lao ¡Gracias!